El Arroyón, mi lugar, el lugar en donde habita mi familia, mis amigos, mi comunidad, mi mundo. En esta época del año disminuye tanto el caudal de agua que el paisaje no es el mismo. Siempre me impresionó el cambio que genera la llegada del agua. Pensar que este canal alimenta y da vida a un gran espejo de agua como lo es el lago Pelerini. Un lugar en el que durante décadas muchas familias han encontrado su fuente de trabajo a través de la pesca. Pero todo esto se ha visto afectado por una especie en particular, la carpa. O eso creo, por lo que comendan algunos vecinos del lugar. Para tener una idea más clara, con mis compañeros decidimos investigar, acercarnos a los más afectados, los pescadores. Fue así como emprendimos viaje hacia la península. Durante el trayecto, conversábamos con mis compañeros sobre aquello que queríamos investigar. Por ejemplo, ¿será que se alimenta de las especies autóctonas? Si así fuera, ¿qué pasará en el futuro si no se actúa al respecto? ¿Es cierto que modifican el ambiente de las especies autóctonas? Luego de una extensa caminata, llegamos al pareja y tortuguitas a dialogar con una de las pescadoras de la zona para conocer cuál es su experiencia en relación a la carpa. Es decir, si la consideran realmente un problema. Yo soy Adriana Castillo. Bruto, gusto. Hola. Gusto. Hola, gusto. Me gustó, me voy a pillar. Yo no tengo ya contigo. Me encontraron justo fileteando. Por filetear. Así que ahí ustedes quieren preguntar algo. Pregúntenos más. Bueno. ¿Afecta en algo la carpa en el lago? En realidad, afecta en el sentido que no mucha cantidad de carpa. Y la perca le dispara. Y al hacer esto, nosotros no podemos pescar. Porque hay mucha cantidad de carpa. Y el pejerrey, como desloba a la orilla, la carpa te come todo lo que es el barro, el pasto de abajo. Y se come todas las ovas cuando el pejerrey desoba. ¿Qué hacen con las carpas que sacan? Hasta ahora, no hacemos nada. Porque no tenemos venta. La gente poco la conoce, no quiere, no tiene salida. Así que estamos en un proyecto ahora de pescar la carpa y exportarla a otro país. O sea, ya está aprobado. Estamos esperando que lo manden en las redes adecuadas para la carpa. Pues son de un kilo para arriba. O sea, 7, 8, 9, 10 kilos de carpa. Así que tenemos que tener redes y embarcación. Buenas como para poder pescarla. Porque si no, no podemos. Así que gracias a Dios con eso que vamos a tener ahora. Vamos a poder pelear un poco con la carpa. Para que la perca y el pejerrey se puedan reproducir más. Acá en el lago Peligrín. Si no, los vamos a quedar sin pescado. Así que. Entonces la exportación de carpa sería uno de los proyectos de factura que tenés. Exactamente. La exportación de carpa. Después también había un proyecto que no sé cómo está ahora. También en procesar la carpa y hacer hamburguesas. Hacer empanadas. Después de esta maravillosa charla y de observar el trabajo que se realiza. Nos quedamos con ganas de conocer más sobre la carpa. Pero con un punto de vista más técnico. Por eso emprendimos viaje hacia el centro hidrológico del lago Peligrín. Cuando llegamos nos recibió Brenda. La bióloga que trabaja en el lugar. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale. ¿Cómo estás? Bien, ¿sabés que veníamos de charlar con una pescadora desde Tortuguita y queríamos tener una mirada más técnica o científica sobre la carpa? Sí, bueno, ¿qué es lo que más le intriga o le llama la atención de la carpa? Como por ejemplo, ¿por qué se considera una especie invasiva la carpa? Y la carpa primeramente porque fue introducida, cosa que no es una especie autóctona del lugar. Y la expectativa de vida de las carpas, ¿cuánto es más o menos? Y ya, yo en años realmente supongo, no tengo un estimativo de años. Te puedo decir cuánto puede llegar a crecer en kilos. En kilos acá, en el lago Pelerini, han estado sacando de 13, 14 kilos. Unos monstruos, ¿verdad? Unos monstruos, realmente. Yo la última vez que me llevé pesaba 8 kilos y medio. ¿Qué crees que pasaría si nadie actuara sobre esto y la carpa se siguiera reproduciendo? Y va a quedar como una especie ya muy instalada en el lago. O sea, o lógicamente yo creo que va a llegar a un punto en que no va a encontrar alimento, pero bueno, se va a seguir reproduciendo. Se va a seguir reproduciendo y se va a quedar instalada y aparte va a empezar a hacer de lado, digamos, a las especies autóctonas. Y del lado de la actividad económica, ¿es un apoyo neumático o una alternativa? ¿Se puede hacer cosas con la carpa? Sí, 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 se pueden hacer muchas cosas. Es una gran alternativa. Lo que pasa es que la carpa la tenemos todos muy mal vista. Se le hizo una fama muy mala, digamos. Entonces la gente tiene un rechazo con la carne de carpa que en realidad quizás ni siquiera la consumieron, ni siquiera la probaron, pero ya no la quieren. Entonces esa es la gran problemática con el consumo. Pero sí se pueden hacer muchísimas cosas. La carpa viene mucho más carne que cualquier otra especie. Incluso en otros países se las cría, se las cultiva artificialmente, en piscicultura, en criaderos, para el consumo de las carpas. ¿Qué se hace acá en piscicultura? Acá en piscicultura lo que nosotros hacemos es la población, hacemos una incubación de huevos de las especies autóctonas. El sistema es así. Los pescadores artesanales, legales que tienen permiso de pesca, nos traen acá en piscicultura los huevos, se fertilizan, nos traen huevos, ovas de hembras, semen de macho, se fertiliza, se mezclan, se echa agua para que se active, y desde ahí los huevos se ponen en las minguadoras. En las minguadoras nosotros esto lo mantenemos con agua y con agua recirculando hasta la época, el tiempo de eclosión, cuando nace. El huevo se rompe y nace. Esto está continuamente con agua recirculación, porque los huevos no tienen que pegarse y amontonarse. Bueno, Brenda, con esta maravillosa charla nos dejaste con una mirada más técnica, te lo agradecemos mucho. Bueno, cuando quieran, pueden venir a consultar, lo que deseen. Bueno, muchas gracias, nos veremos en la misma minguador. Entonces, la carpa no es del todo un problema. A partir de lo que pudimos dialogar e investigar, puede pensarse como una alternativa para los y las pescadoras, una fuente más de trabajo. Algo que nos queda claro es que si no actuamos, la perca y el pejerrey corren peligro, y con ellos, la fuente de trabajo de muchos pescadores. Esto es algo que recién comienza. Todavía nos queda mucho por hacer. Ojo, no nos olvidamos del daño que se ocasiona en el arrollón en relación a los juveniles de pejerrey y su pesca indiscriminada. Si bien Cecilia nos comentó sobre algunos proyectos para buscar una salida comercial, nosotros desde nuestro lugar, la escuela, seguiremos trabajando para que esta idea avance. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.